El 23 de diciembre por fin llega a Netflix una de las películas más esperadas de este año, que es Puñales por la espalda, el misterio de Glassonion, secuela de Puñales por la espalda, y esta vez Rian Johnson nos traslada de los cielos encapotados de Boston a una isla mediterránea muy soleada en la que se encuentran unos amigos para pasar un fin de lleno de misterio, lleno de acertijos y de niñas. Y ahí se encuentra Daniel Craig como Benoit Blanc, el detective tan pintoresco que conocimos en la primera parte. Y bueno, no podemos contar mucho de qué hace él ahí porque ni siquiera él lo sabe, pero sí que te vamos a dar cuatro razones para que no te pierdas la secuela en Netflix. Lo primero que podemos decir y una de las cosas que más interesa a los fans es que sí, cumple con las expectativas. Al final, la primera parte, Puñales por la espalda, llegó en 2019 y nadie daba un duro por ella porque Rian Johnson había estrenado dos años antes Los últimos Jedi, que había dividido muchísimo a los fans de Star Wars. Entonces, bueno, esta llegó como su primera incursión en el mundo del Houdunit y todo el mundo estaba un poco expectante, pero no muy seguro de qué iba a salir de esta nueva película. Y al final se convirtió en una de las sorpresas del año. Entonces, ¿qué pasa con esta? Que carga las expectativas de la anterior. Y así, si la primera resultó ser súper divertida, muy entretenida y muy original dentro del género del Houdunit, esta repite todo eso, se contagia de esa frescura que tenía la primera e incluso eleva la apuesta, se vuelve más ambiciosa. ¿Qué es un Houdunit? Es como una especie de cluedo. Es el género que engloba estas películas de murder mysteries donde tenemos normalmente un crimen, una lista de sospechosos y un detective que trata de esclarecer lo que ha ocurrido ahí. Otra de las razones por las que no puedes perderte esta secuela es la misma que encumbró a la primera, que es Daniel Krey, en la piel de Benoit Blanc, con ese acento incatalogable. Y bueno, aquí, si en la primera se lo pasaba bien, aquí se lo pasa aún mejor. Este personaje se ha convertido con una especie de segunda piel para él. El detective sigue siendo esta especie de héroe tierno y bobalicón, pero súper astuto, ridículo en el mejor sentido de la palabra. Y es imposible no quererle. El actor ya demostró que se le dan especialmente bien estos personajes muy extremos, sobre todo dentro de la comedia, en La suerte de los Logan, donde también tenía un papel muy, muy, muy cómico y muy divertido. Y ahí se vio su vis cómica, pero es verdad que Benoit Blanc es el que le va como anillo al dedo en ese sentido. Y además, en esta película tiene una escena inicial que ya por su existencia justifica que esta película se haya hecho. No queremos adelantarte demasiado sobre esa escena, pero sí que podemos decirte que sale en una bañera jugando a la mongas con unos invitados de lujo. Y como no hay crimen sin una lista de sospechosos, y si es el caso de Rian Johnson, no pueden ser unos sospechosos no estelares, pues en esta se repite también lo mismo que pasaba en la primera, que si ahí teníamos a Jamie Lee Curtis, teníamos a Chris Evans, a Ana de Armas, a Christopher Plummer. Aquí tenemos también a algunos de los nombres más rimbombantes de la industria de Hollywood, acompañando a Daniel Craig en esta nueva aventura. Entre ellos están Edward Norton, Catherine Hough, está Kate Hudson, está Dave Bautista y muchos más. ¿Cuál es el problema respecto a la primera? Que en la primera, aunque también era un reparto muy coral, todos tenían momentos de lucimiento. En esta hay algunos personajes que se quedan un poco desdibujados, se pierden en las dinámicas de grupo y no terminan de explotar ese potencial que ves que tienen. Y ese es un poco el problema que tiene esta película o que arrastra esta película con respecto a la primera. Pese a esto que decíamos, sí que hay, por ejemplo, dos nuevos personajes que brillan bastante. Uno de ellos, que es nuestro favorito, es el de Edward Norton, que es una especie de gurú tecnológico a medio camino entre Elon Musk y Elizabeth Holmes, más o menos. Y por otro lado está Kate Hudson, que vuelve a regalarnos a una de estas divas robafocos, con las que ya nos ha deleitado en otras películas como casi famosos online, por ejemplo. Y como cuarta razón es esta capacidad que tiene Rian Johnson de dar una vuelta de tuerca constantemente a cualquier género cinematográfico. En este caso, con el Who Do Need, lo que pasa es que es un género bastante manido y es muy difícil reformularlo de manera que siga habiendo una especie de homenaje a referentes como, por ejemplo, Agatha Christie, de la que Rian Johnson es súper fan y lo ha dicho. Y pese a eso, pese a esa dificultad, Rian Johnson sí que consigue conjugar ambos mundos, de alguna forma. Ya lo hizo en la primera y lo hace aún más en esta segunda. ¿Por qué es más difícil en esta segunda? Porque está muchísimo más pegada a nuestra actualidad. O sea, para que os hagáis una idea, Rian Johnson nos traslada a nuestro mundo, a ese mundo de individualismo por encima de lo colectivo, de gurús tecnológicos, como decíamos, de pandemia, de avaricia, de dinámica entre amigos que se rompe por el poder. Y al final, claro, ahí nos podemos sentir muy identificados, pero sigue sin perder la película ese empaque de cine clásico. Y eso es muy difícil de conseguir. Lo que al final concluimos con esto es que Rian Johnson es capaz de conjugar de alguna forma lo mejor de Agatha Christie, ese cluedo, pese a que no haya ya mansión bostoniana aquí, con lo peor de nuestra sociedad actual, representada en esta nueva mansión con una especie de cebolla de cristal gigante que tiene el gurú tecnológico que protagoniza esta nueva aventura. Y la verdad es que sabe conjugarlo de forma que sea una aventura súper divertida, en la que te puedes sentir muy identificado, pero a la vez sin perder ese juego de acertijos, de cluedo y de investigación. Esta dualidad la representan muy bien justo los protagonistas que podrían estar sacados de una novela de Agatha Christie y a la vez protagonizar la próxima portada de Vogue. Y lo que nos da a entender con esto también es que Puñales por la Espalda tiene potencial para convertirse en una saga súper duradera. Nosotros, por nuestra parte, estamos deseando saber qué nueva aventura espera a Benoit Blanc en el futuro.